Boys Over Flowers, también conocida como Los chicos son mejores que las flores, es una de las series coreanas más exitosas en todo el mundo. Esta serie basada en el manga japonés Hana Yori Dango, retrató la historia de una estudiante humilde y noble que en el proceso de enfrentarse contra los F4, los millonarios más poderosos y engreídos de su escuela, termina enamorándose del líder del cuarteto. Esta serie fue protagonizada por las hoy reconocidas estrellas Lim Min-ho, Gu Jai-sung y Kim Hyun-chung. Pero, ¿qué pasó con los personajes principales de la serie y qué hacen el día de hoy? En este video veremos dónde se encuentran actualmente y qué ha sido de sus vidas tanto personal como profesional. Así que sin más preámbulos, comencemos. Kim Hyun-chung, quien le dio vida a Joon-Chin-ho, un chico tranquilo que se ve envuelto en un triángulo amoroso entre Goon Joon-pyo y Jan-di, actualmente es una de las voces más populares del K-pop. Y es que antes de ser parte de esta exitosa serie coreana, el actor era el líder y vocalista del grupo surcoreano SS-501. Y luego de que la banda se disolviera en 2010, Jung-chung hizo su debut como solista y vendió 100.000 copias de su álbum en el 2011. Al finalizar Boys Over Flowers, la estrella luego protagonizó la serie Playful Kiss, que no tuvo tanto éxito en su tierra, pero sí en el extranjero. Hablando sobre su vida personal, Kim Hyun-chung pasó por diversos problemas judiciales en el 2016 cuando su novia lo denunció por violencia psicológica. Sin embargo, en 2020, la estrella ganó el caso judicial y fue declarado inocente después de cinco largos años. El 27 de febrero de 2022, el cantante anunció que se había comprometido. Sin embargo, la identidad de su futura esposa era desconocida, ya que la estrella pidió respeto y discreción de su vida privada. Hoy en día, el cantante ya se encuentra casado con esta persona. Actualmente y con 36 años de edad, Kim Hyun-chung se concentra en la música y en su carrera como solista. Ahora ha dejado de lado las coreografías y brinda espectáculos en vivo con su guitarra en mano. Ahora hablemos de Kim Bum, quien le dio vida a So-ji-chung, conocido como el Casanova del F4. En la serie, Kim Bum es un talentoso alfarero procedente de una familia dueña del museo de arte más grande del país. Pero con el paso del tiempo, el joven va dejando sus modales de Casanova cuando se va enamorando de Gai-ul. Actualmente, Kim Bum sigue activo en su carrera como actor, pero en el 2014 estuvo más activo en la televisión china, protagonizando un drama de amor de 40 capítulos. Y en el 2015, regresó a la televisión coreana a seguir cultivando éxitos. Algunos de los dramas en los que el actor ha participado son… Actualmente, la estrella de 33 años sigue concentrada en su carrera como actor. El siguiente en nuestra lista es Kim Chung, quien le dio vida a Soong Woon Bing, uno de los miembros de los F4. Él es un gran y habilidoso peleador, y el único capaz de describir y decir a sus amigos la verdad con tan solo una palabra. Antes de hacer su debut en la televisión en el drama Boys Over Flowers, trabajó hasta el 2012 como rapero en el grupo T-MAX. Sin embargo, la agrupación se disolvió en el año 2012. Kim Chung siguió trabajando como actor y participó en las series Detectives en Apuros, Amor Sin Fin y Ciudad del Sol. Hablando sobre su vida personal, en junio de 2018 se informó que Kim estuvo casado durante 3 años con una persona que no forma parte de la industria del entretenimiento. Según los informes, el actor se había casado en 2015 con su entonces novia, con quien había estado saliendo durante 9 años, incluso antes de debutar en la industria del entretenimiento. Aunque a Kim Chung no le ha ido tan bien como a sus otros compañeros en la industria del entretenimiento, sigue siendo recordado como uno de los personajes más populares y queridos de Boys Over Flowers. Ahora hablemos de Gu Chung-Pyo, protagonista principal de la serie e interpretado por el actor Lee Min-Hoo. Gu Chung-Pyo es el líder de los F4 y el heredero de la corporación Jin-Ha. Sin embargo, él es un chico que al necesitar afecto, reemplaza esto entregando odio a los demás. Sin embargo, cuando conoce a Jan-Di y la comienza a atormentar, ella lo enfrenta con valentía. Esto logra cambiar algo en su corazón, lo que lo lleva a enamorarse profundamente de ella. Lee Min-Hoo obtuvo mucha fama después del éxito de la serie y siguió con su carrera actoral protagonizando muchas series como City Hunter, Personal Taste, Herederos, El Rey Eterno Monarca, Pachinko, entre otros. Actualmente, Lee Min-Hoo es uno de los actores más cotizados y conocidos a nivel mundial. Hablando sobre su vida personal, el actor estuvo saliendo en el año 2011 con la actriz Park Min-Jung. Sin embargo, su relación no duró mucho debido a sus apretadas agendas. Y en 2015 comenzó a salir con la cantante y actriz Suzy, pero su relación terminó después de dos años. Actualmente, la estrella está completamente concentrada en su carrera, por eso esperamos seguir disfrutando de su talento en el futuro. Ahora hablemos de nuestra protagonista estrella, la tierna y carismática Gyum-Jung-Di, interpretada por Gu Jae-sung. Gyum-Di es la hija de un tintorero y tiene un carácter fuerte pero dulce a la vez. Ella es una persona noble, trabajadora y amable. Inicialmente, Gyum-Di se enamora a primera vista de Jin-Hoo, pero todo da un giro inesperado cuando se da cuenta que su verdadero amor es Gu Joon-Pyo. Después de interpretar a este inolvidable personaje, la actriz decidió convertirse en directora de cine, productora y autora. Gu Jae-sung logró dirigir diversos doramas, sin embargo, la estrella no dejó de lado las series, ya que tuvo papeles en los dramas The Musical, Angel Eyes y Blood, que protagonizó junto al actor An Jae-hyun. Fue tanta su química que ambos comenzaron una relación. El 11 de marzo de 2016, ambos hicieron público su compromiso y se casaron el 21 de mayo del mismo año. Sin embargo, en agosto de 2019 anunciaron que se estaban divorciando. Gu Jae-sung es una de las actrices mejor pagadas en Corea del Sur y ha ganado varios premios por sus interpretaciones. Es muy famosa en Latinoamérica gracias a la popularidad del drama. La actriz también es considerada una de las chicas más hermosas de Asia por su belleza natural, ocupando el puesto número 1 en la lista de bellezas naturales elegidas por muchos idols. Gu Jae-sung también tiene talento para la música y ha lanzado varios sencillos en su carrera. Sin duda, la hermosa actriz es una estrella completa en todos los sentidos. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.